Empezamos un nuevo video y la que se viste de amarillo en su belleza confía Ups, no es amarillo, es mostaza Empezamos un nuevo video Hola, hola mis montas bellos, bienvenidos a tu canal Ahora en tu Mundo Y tú en el mío me presento, mi nombre es Laura Por si es la primera vez que estás por aquí de pura casualidad Y no sabes cómo me llamo Mi nombre es Laura, bienvenidos a este tu canal Y antes de que sigamos, quiero invitarlos a que vayan a suscribirse aquí al botoncito rojo Que siempre, siempre se los pido Ya que eso nos ayuda mucho, mucho, mucho a crecer Y este señor YouTube no nos vuelve locos, 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 locos Bueno mis amores, vamos a empezar con este video de una mascarilla Que les va a encantar porque es de colágeno natural Si mis amores, mascarilla de colágeno natural Muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, a la edad, a mi edad Mis 50 años se nos va perdiendo el colágeno Y tenemos que recuperarlo mis amores Ya sea con pastillas, ya sea con el polvito este Con jugos, con vegetales Pero esta vez yo se los voy a enseñar Cómo podemos irlo recuperando con esta mascarilla de colágeno Estoy súper emocionada Así es de que sin tanto bla 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 Mejor vamos con el videito Y ya se fijaron, estoy feliz Porque ya llegó el friecito aquí en Arizona Bienvenido señor frío Comenzamos mejor ¿Qué les parece? Como decimos, comenzamos Bueno mis mundos Miren, estos van a ser nuestros ingredientes estrella Estas son cáscaras de naranja No las tiren Estas son súper poderosas Y también la estrella de anís Este es de mis test que me hago de mi infusión Tanto para mis test como para el tónico Y esto es lo que vamos a usar Estos son nuestros ingredientes estrella el día de hoy Así es de que con la magia de la edición Así es como nos va a quedar Ya molido, miren Nos queda así Ay esto huele riquísimo mis mundos Y esto es nuestra estrella de hoy Bueno y estos son los ingredientes Va a ser una cucharadita del polvito que revolvimos ¿Recuerdan? Vamos a necesitar una cucharadita de yogur natural o yogur griego El que ustedes tengan pero que sea sin sabor Y una cucharadita de miel Vamos a revolver los ingredientes como lo estamos viendo Y esta es una mezcla perfecta mis mundos Aparte huele riquísimo Nos vamos a revolver muy bien, muy bien, muy bien Así Hasta que queden bien mezclados No olviden hacerse su pruebita Ya sea en su mano o en su cuello O en su antebrazo Pero nunca olviden este paso por favor Bueno ya con nuestro rostro super hiper mega limpio Así como lo están viendo Vamos en el siguiente procedimiento A ponernoslos en nuestro rostro Y siempre se los digo en dirección ascendente Mis mundos Nunca lo olviden Mientras les voy a decir los beneficios de estos ingredientes Los antioxidantes que contienen las cáscaras de naranjas Retrasan las apariciones de arrugas Y nos ayudan a producir colágeno y la elastina Mis mundos Manteniendo la elasticidad de la piel Gracias a tantas aportaciones de vitamina C que esta tiene Y en el anís de estrella La principal razón es porque el anís tiene propiedades sedantes Por lo que relaja los músculos del rostro Y previene que se marquen las líneas de expresión Conclusión A largo plazo Si reduce las líneas de expresión Reduce el riesgo de tener arrugas Y bueno el yogur y la miel Sabemos que son excelentes esfoliantes Iluminan la piel Combaten el ar Y también eliminan las arrugas Mis mundos Ok Y así nos los vamos a seguir colocando Hasta terminar Y no olviden su cuellito Por favor Siempre, siempre, siempre Se los he pedido en todos mis videos Y se me olvidó Se me perdió, perdón Este clip El de los resultados Mil disculpas Bueno mis amores ¿Y qué les pareció? Quiero hacerles una pequeña pausa Miren, miren Ahora que estuve yo En recuperación De una operación que tuve Mi hermoso Wichito Mi hijo el mayor Me trajo esta preciosidad Así que aquí se va a quedar Como adornito Porque amo las plantas naturales Desgraciadamente se me mueren Pero estas espero que no Porque les estoy dando mucho amor Amor, 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 amor Así como les quiero dar amor a ustedes Bueno mis amores Después de esta pequeña pausa ¿Qué les pareció? Verdad que está súper hiper mega fácil De verdad yo dije Bueno si la naranja nos hace bien por dentro Y luego la estrella de anís También es un colágeno súper hiper mega natural Ya que me he dado cuenta de ahora Que estoy poniéndome mi tónico Cómo se me ha compuesto Más y más y más mi pielcita Me la siento así como que más estiradita De verdad Es increíble estos productos naturales Con esta mascarilla de colágeno natural La van a amar Se siente muy rico Como ustedes pues ya vieron los beneficios Que les puse anteriormente Se siente muy rico Hasta ahorita Me siento mi pielcita súper limpia Y mis amores Simplemente acuérdense Que necesitamos constancia Para que con esta constancia Tú llegues a tener Una piel súper hiper mega saludable Y también les pido En este tipo de videos El hashtag Bella natural Porque estamos tratando 100% productos naturales Y el hashtag No al voto No, no, no Queremos esos piquetitos Porque Dios mío A los seis meses Tenemos que regresar Y no queremos regresar Se respeta Cada quien Si tú eres de las que te gusta Ponerte votos Adelante Pero en este canal Estamos procurando No hacerlo Más bien Yo no lo vuelvo a hacer Porque ya lo hice Y nunca hay que decir Nunca, nunca, nunca Porque Ese nunca Se te rompe En la boca Bueno mis amores Espero que les haya gustado Este video Que se los hice Con muchísimo amor Háganlo Háganlo Se los recomiendo Es súper efectivo Y más con la constancia Y también recuerda Que tienes que tener Amor propio Cinco minutitos De tu tiempo De tu valioso tiempo Para amarte Para quererte Y no solamente Mis amores Es por fuera Sino también Es por dentro Pero lo mismo Como cuando dicen Somos lo que comemos También somos Lo que nos cuidamos Por fuera Igual Beban mucha agua Que eso también Nos beneficia Casi nunca se los digo Pero quiero empezarles A decir todo esto Y recordárselos Y también mis amores El amor propio Que ustedes se cuiden Que ustedes piensen Que vale mucho Ese es un mensaje Que siempre 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 Quiero aquí Traerles en este canal Ok mis amores Espero que les haya gustado Este video Y recuerda Que mientras Habida hay esperanza Les mando Un fuerte abrazo De oso a la distancia Y los veo En el próximo video Bye bye Mis mundos Acuérdate de suscribirte Para mantenerte al tanto De todos los cuidados De belleza Y mucho más De contenido Así que ve Entra Comparte Y sígueme En mis redes sociales ¡Gracias!